¿Qué es el subdirector ejecutivo de la CNRT? Nos ha ocurrido acá en el sur de la provincia. Entonces, bueno, vamos a contar con personal permanente, cuatro personas permanentes acá en San Rafael de la CNRT, haciendo todos los controles que hay que hacer. Es una nueva tecnología que estamos implementando en todas las subdelegaciones y delegaciones del país. Es una pantalla interactiva, mediante la cual la persona con discapacidad puede acceder a su reserva. Va a contar con el apoyo, la capacitación y la ayuda de personal de la CNRT. Y una vez que la persona con discapacidad hace su reserva, puede ir a las boleterías y retirar su pasaje como corresponde. Aquí en la delegación se puede hacer todo tipo de denuncias. Los inspectores tienen la instrucción específica de que en aquellos casos en los cuales no se les entregan los pasajes a la persona con discapacidad como corresponde, se le abren las actas para que después la CNRT las procese. Y también pueden hacer las denuncias mediante nuestro portal web cnrt.gov.ar. Esto marca un hito en la nueva gestión del organismo en la cual estamos trabajando en equipo con el gobierno de la provincia de Mendoza. Estamos inaugurando esta subdelegación tan importante en San Rafael, haciendo todo tipo de controles, no solamente en la terminal, sino en las rutas donde realmente hay que estar controlando. Son cuatro personas en forma permanente con un móvil y en caso de necesitar apoyo van a contar con apoyo de la delegación de Mendoza y en los casos en los cuales haya mayor estacionalidad se puede reforzar la delegación.